Triculación, trote. Estamos a involucrar tronco ahora. Sí, sí, me coloco para el cuadro. No pasa nada, dale, va. Rápido aquí. Dale, dale, eso tiene vida, eso tiene vida, mirá. Ah, buena. Que corra, que corra. Buena, tímetela. Todo bien, todo bien, muchachos, todo bien. Bien, todo bien, todo bien. Rápido, rápido. Trabajo de cambio de ritmo, una vez en la pérdida. Sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí. El arco nada más. Muy buena, bien. Viva, Marco, se cante. Viva, Marco. Oh.